Olvídate de mi Olvídate de mi Tu no me convienes Ahora soy feliz Lo bueno ya viene Mi engaño y parceras Es todo lo que quieres Olvídate de mi Yo me olvidé de ti Olvídate de mi Yo me olvidé de ti Vete, vete Que tu no sirves pa mi Pero cariño no espere Mercedes vete de mi Yo me olvidé de ti Pero que yo me olvidé de ti Olvídate de mi Música Olvídate de mí, no me olvides de mí Vete, vete, que tú no sirves pa' mí Pero a la rumba que zumba, a la rumba te digo que no es pa' ti Vete, 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 vete así Vete, vete, vete... Vete, vete...